Explicábamos que es fundamental en esta clase de lecciones entender bien los términos que se usan. Algunos de ellos creo que quedaron explicados el otro día y hoy a lo largo de la primera parte de esta lección procuraré seguir explicando el contenido de algunos de ellos. Me di cuenta en el diálogo además que justamente las palabras que son el vehículo de comunicación que poseemos, puesto que los demás los tenemos atrofiados por nuestra culpa, también vamos a hablar de ello. Estas palabras a veces las lanzamos y las recibimos con un contenido que no es el convencional o el normal y que por tanto hace falta aclararlas siempre. Estas palabras suelen ser aquellas que más contenido tienen o más desprestigiadas están. Puede ser que las palabras queden desnudas, vacías de contenido por mal uso o por sobreuso o puede ser que haya palabras tan tabú, tan llenas de un contenido peligroso que no lleguemos a manejarlas como toca. Vamos a ver pues si logramos hoy no ya explicar solamente palabras, sino explicar en sí el primer contenido del humanismo. En realidad el contenido del humanismo forma parte, forma la parte esencial de este curso, puesto que intentaremos a través de opiniones de hombres en momentos en crisis, dar una lección general y un contenido esencial de lo que significa humanismo. Humanismo es una palabra de las que hablábamos ahora, una de las palabras que se han desprestigiado a fuerza de usar las manos. Y empecemos. El hombre que habla de humanismo es el hombre. Nadie fuera de nuestra órbita nos ha explicado jamás lo que es el humanismo. Por ejemplo, las religiones de la tierra no nos han explicado desde otra esfera, por lo menos dejémoslo así de momento, lo que es el hombre. Por tanto, todo aquello que sabemos del hombre, lo sabemos del hombre. Creo que es fundamental porque la palabra podría ya empezar a llenarse de sentidos falsos. Si alguien sostuviera o pensara que lo que sabemos del hombre nos viene dicho desde fuera del hombre, desde una coyuntura no humana, infrahumana, co-humana, supra-humana o más todavía sobrenatural, ni siquiera con contactos con la humanidad. Esto sería una equivocación. Todo lo que digamos del hombre, lo ha dicho el hombre. Y además, este año vamos a ver lo que ha dicho del hombre el hombre en momentos de crisis. Explicábamos el otro día que esto tiene mucha importancia porque se da el caso de que el hombre se despreocupa de sí cuando no tiene crisis. Y que el hombre necesita estar en crisis para preocuparse de su ser. Puesto que cuando no está en crisis se preocupa de todo menos de su ser. Y cuando está en crisis se pregunta por el ser de su ser, que es todo lo importante frente a todo aquello que puede tener y llegar a ser fuera del ser cuando el ser no está en crisis. Vayamos pues ya en serio a la lección de hoy. ¿Y por qué no sabemos de nadie nada sobre el hombre que no sea del hombre? En primer lugar, porque nadie, y repito que ahora prescindo de la religión, porque nadie fuera del hombre nos ha dicho nada sobre el hombre. Ya sé que me meto en un terreno de frontera, lo hago adrede. Para aquellos que tengan en su corazón el cristianismo, que sepan que lo que sabemos del hombre nos lo ha dicho un hombre, aunque sea Dios, pero hombre. Perdónen el paréntesis y sigamos. Sencillamente porque fuera del hombre no hay ser pensante que tenga contacto con nosotros. Si hay ser pensante más allá del hombre, por encima del hombre o por debajo, en otras esferas extra o intra o infraterrestres, en este momento no nos interesa porque no nos han llegado noticias. Y por tanto, el único ser pensante que hay, que conozcamos y que se relacione con nosotros, es el hombre pensante que conocemos en la tierra. Así por tanto, dejamos ya a un lado, quizá para un diálogo futuro, si es que puede haber comunicación algún día con otros seres pensantes. Pero como hablo de seres pensantes, debe quedar claro también lo que significa la palabra pensante. Ya que, si los animales piensan, que es posible que sí, linealmente, pensamiento de sucesión, el hombre es el único animal que se desprende del animal, de la pura animalidad, por la posibilidad que tiene de pensar su pensamiento. Quizá esto nos lleve ahora a la idea de crisis que hemos descubierto. El hombre no solamente piensa, sino que piensa que piensa. El hombre no solamente sabe, sino que sabe que sabe. Y el hombre puede llegar a saber tanto, que llegue a saber tanto, que sepa que no sabe. Que ya es el supremo del saber, cuando el saber se extiende más allá del hombre. Volveremos a hablar de esto, que no son juegos de palabras, sino que es intentar dar a las palabras, a fuerza de juegos, el sentido que deben tener. El hombre, metámonos un poco para dentro de nosotros, por introspección, sabe que no solamente es un hombre, sino que puede dedicarse a pensar que es el hombre que él es. El animal no lo puede hacer. Y si otros seres lo han hecho o lo están haciendo, no lo sabemos, no tenemos noticias de ellos. El hombre sí es capaz de meterse dentro y conocerse a sí mismo. Partiré de una expresión que todo el mundo conoce, que es presocrática, o si quieren socrática, por su canonización, y es el conocete a ti mismo, no si sea autónomo, que decían los griegos. Pero para explicarla, deberé decir otras cosas todavía. ¿Y por qué al hombre que al conocer puede conocerse, se le debe decir que se conozca al conocer? ¿O es que el hombre no tiene aficiones a conocerse? ¿O es que se resultará que el hombre es aficionado a todo, menos a conocerse a sí mismo? ¿Por qué una escuela filosófica de categoría, categoría que vive todavía, nos ha tenido que decir, le ha tenido que decir al hombre, conocete a ti mismo? Y aquí entramos en esta idea de crisis que quiero explicar rápidamente, para que veamos de dónde desprendemos las ideas a lo largo de todo el mundo. Sí, pues precisamente el hombre, primero históricamente, precisamente el hombre en la historia se ha dedicado a explorarlo todo antes que a sí mismo. El hombre ha sido explorador del campo, de la naturaleza, de los pájaros, de las aves, y sigue todavía, no seamos demasiado optimistas en lo que somos, seamoslo en lo que podremos ser. Y todavía el hombre sigue explorando estos campos, no el campo del campo, o el campo de las estrellas, o el campo, sino el campo de el saber, no de sí mismo, el saber, el campo del saber proyectado fuera de sí, la técnica, por ejemplo. El campo del saber proyectado hacia el saber exterior, por ejemplo, el habla, la filología, o la escritura, o por ejemplo, la investigación de los comportamientos de todo el ser del universo. El hombre es un ser, curiosamente, dedicado a corretear por el campo, como los niños. Eso es vital para él. Es tan vital, y lo llevamos tan dentro, que hemos sido correteadores de campos, como Santa Teresa, andariegos, durante dos millones de años. Si el hombre ha parado de corretear, quizá en mala hora, ha sido con el invento de las colmenas de las ciudades. Ese ha sido el invento del hombre, que ha parado al hombre, en cierta forma, en cierta forma. Así pues, el hombre que es un curioso nato, el hombre que corretea todo el día, buscando pesca, o caza, o lo que sea, corretea, tiene la tentación todavía de inventarse campos fuera de sí, donde seguir correteando, cuando ya ha pateado todos los campos que le dio la naturaleza, como es el campo, el monte, o las estrellas, por lo menos la luna. Inventamos campos. Y mientras las cosas funcionan bien, el hombre no siente la tentación, no ha aprendido todavía la tentación, de replegar velas, y meter las barcas para adentro, en el mar interior. Y así sucede, sucede, y tantas veces sucede, posiblemente las desgracias de la humanidad, se deben a esta evasión, o alienación, que estudiaremos en otra lección, del hombre de sí mismo. El hombre al corretear se va. Si se fuera de una marea, o de una presa que se rompe, no tendría importancia, pero es que se va de sí mismo. Y al irse de sí mismo, y dedicarse a corretear por ahí fuera, se va de la empresa verdadera que tiene en sí, y dentro de sí. Puesto que, todo lo que pueda descubrir ahí fuera, el niño que es el hombre, tiene relación y sentido, en cuanto el hombre lo centra, en torno a sí, en torno a su interés. Sumemos a la expresión, conocete a ti mismo, digamos de los socráticos, una expresión presocrática, la de protágoras, que decía, que el hombre es la medida de todo, panton, metron, ántropos. Y la palabra ántropos, para los griegos, es de estas que llevan, chopos dentro, tiemblan estas palabras. Ántropos es el hombre, el hombre que debe ser y que no es, como veremos, el hombre que se dedica a infinidad de cosas, pero que no se dedica a sí mismo, el hombre que tiene dentro de sí, un inmenso vacío, aunque haya logrado llenar de presencias, todo su externo. juntemos las dos expresiones pues, la de los socráticos, conocete a ti mismo, y la de protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre que corre por el exterior, el hombre que corre por el exterior, se puede preguntar, y se ha preguntado, humanismo es recordar, queridos amigos, que todos tenemos dentro una historia, no la nuestra sola, mejor dicho, la nuestra sola, pero es que la nuestra sola son todos nuestros antepasados. Y el antepasado primero, no son Adán y Eva para citar la Biblia, sino que son todos los animales anteriores a la aparición del hombre, más toda la vegetación anterior al hombre, más todo el mineral anterior al hombre. Si llevamos 10.000 millones de años, la tierra por ejemplo, ahora resulta que son muchos más, son millones, el computador es difícil, pues si la tierra nuestra, la bolita esta en la cual estamos viviendo, lleva miles de millones de años, estos miles de millones de años de experiencia subterránea, en la oscuridad instintiva en el árbol y en el animal, ha sido heredada por todos nosotros. Si hablamos de árboles y nos gustan, es porque los llevamos dentro. Intento coger el correteador que es el hombre y venderlo para dentro. Si nos gustan los animales, y los amamos tanto que a veces les digamos epitafiosito, es porque estos animales los llevamos dentro, son nuestros antepasados. Y si nos gusta el mundo del paleolítico, del neolítico, por lo menos asomarnos a través de la historia, la proto historia, a estos mundos, es porque los llevamos dentro. Esto debe saberlo el hombre. Ahora estamos descubriendo un poco el anterior. El hombre cuando, cansado de cazar, vuelve a su casa, Ortega sabía mucho de esto, recuerdenlo, vuelve a su casa para recogerse, para guarecerse. Y en la guarida, que no suena a animal y a hombre, y en la guarida, el hombre cansado, se da cuenta de que la guarida está, para que en ella confluya lo que ha cazado y lo que ha conocido. El hombre que salió hace un año o un mes de caza, y vuelve, al volver, lleva a la casa infinidad de experiencias, que por primera vez en la guarida, cobran verdadera dimensión. Ahí fuera no la tengo. El hombre empieza a contar, quizá muy elementalmente, con algún gesto, con algún rugido, o con telepatía al principio. También hablaremos de esto, cuando el hombre no habla, después habla. Va contando sus cosas, y al contarlas, las revive, las hace revivir, y les da color y sentido. El hombre, por tanto, en su casa, en su familia, en su guarida, tiene alrededor todo lo que ha visto ahí fuera, y lo pone a su disposición. Ya tenemos el hombre recogido. Al recogerse, repito que se da cuenta de qué sentido tienen las cosas de ahí fuera. Están ahí fuera, para que yo las vea, las goce y las cuente. Debo recordar que el hombre es grande por las cosas que tiene que contar. Hemos pensado alguna vez lo que sucedería, si al encontrarnos amigos, familiares, no tuviéramos nada que contarnos. El hombre que no tiene que contar, es un desgraciado, establecido. Al juntarnos, al comadrear, contarnos. Es fundamental. El subsuelo del hombre es un cuento. Un cuento en el buen sentido de contar. Un cuento, un relato, una historia. Y el hombre, cuanto más tiene que contar, es cuanta más historia tiene. Y al revés, cuanta más historia uno tiene, más tiene que contar. Un hombre que no tuviera antepasados, cualquiera de nosotros, nacido como un hongo, como Melquisede, sin antepasados, no tiene nada que contar a nadie. No tiene historia. Cualquiera de nosotros, que llevamos 20 o 50 años en la tierra, tenemos cientos de años de cosas que contar. Miles de años de cosas. El hombre es rico por lo que cuenta. Y lo que cuenta es lo que ha visto. Y lo que ha visto, si ha sido como toca, es lo que ha almacenado dentro de sí. Porque ahora, al darnos cuenta de que el hombre que vuelve a su casa lleno de cuentos que contar, al calor del hogar, ahora que viene el invierno, es tan tradicional, tan viejo en el hombre, contar cosas al amor de la lumbre. Estas cosas son el interior del hombre. Es que el hombre en realidad es lo que tiene que contar. Eso ya lo veremos después. Así pues, el hombre que llega a casa se da cuenta de que es él el que da sentido a las cosas. Es su hogar, es su familia, es su mujer, sus hijos, sus amigos, los que dan sentido a las cosas. Si yo no tuviera la alegría de contar algo cuando vuelvo, ¿para qué quiero irme? Si no es para cazar, por necesidad. ¿Para qué quiero viajar tanto si no tengo que contar? Las cosas que el hombre sabe, por tanto, le acercan a sí mismo. Le llevan a su casa, y desde su casa, a su interior, evidentemente, le demos el otro paso. Estamos al amor de la lumbre, reunidos y contándonos cosas. Es claro que estas cosas que contamos ya en pequeño círculo, se pueden apretar todavía más, y contárnoslas, cada uno a nosotros mismos. Las cosas que hemos visto pueden llevarnos a entrar dentro de nosotros. Esto es lo que quería Sócrates. Conócete a ti mismo, porque si a través de las cosas logras entrar dentro de ti, dentro de ti verás, no tanto las cosas, cuanto la repercusión que en ti tienen todas las cosas. El hombre es un microcosmos, un mundo pequeño, una síntesis del mundo. En este mundo pequeño, colocadas las cosas de ahí fuera, cobran todas sentido. Y la vida del hombre cobra sentido cuando las cosas de ahí fuera están colocadas ahí dentro. Con lo cual, ya hemos dicho una primera base para el estudio de hoy. El hombre se encuentra logrado o lográndose en camino de logro en cuanto va metiendo las cosas de fuera dentro de sí. Este es el sentido de protámonos. Las cosas no tienen medida, la tienen en el hombre. ¿Qué está haciendo una montaña? Claro, la respuesta inmediata es ecológica. Se está purificando el aire. Bien. Está haciendo estética en el paisaje. ¿De acuerdo? Pero lo que necesitamos es que alguien interprete la montaña. La montaña hay que gozarla y el que la goza es el hombre. La estrella hay que gozarla. El lago, el río, la canción del otoño, hay que gozarlo. Y lo goza el hombre. Por esto está muy bien dicho, aunque en un mundo pagano, lo que decía, protágonos. El hombre es la medida de las cosas. Las cosas no tienen sentido sino en el hombre. Digo que aquí se empieza a entrever, se abre la ventana sobre el paisaje y se descubre una gran cosa. Si las cosas no tienen sentido sin el hombre, digamoslo de otra manera más fácil, si las cosas que están ahí fuera no saben ni qué están ni para qué están, sino que es el hombre el que se dice y les dice para qué están, y qué significa. Por tanto, si las cosas cobran sentido en el hombre, si el hombre es la medida de las cosas, se abre una ventana sobre las cosas. Y es que las cosas son todas relativas al hombre y el hombre es relativo a ellas. Digamos pues que el hombre es contemporáneo y hermano de toda la creación. Y aquí debo quitar ya a Edgar Moren que se está poniendo de moda. Este es un hombre que hace un esfuerzo de síntesis en el mundo. Ahora que ha escribido un libro que todavía no he visto, La naturaleza, en la naturaleza, que intenta hacer de todo el saber humano es una tarea. Impresionante. Una síntesis. Una síntesis humanística. Los que quieran leer El paradigma perdido, es este de Edgar Moren, que lo lean. Es difícil de leer porque ¿cómo le vamos a decir? El momento y el conocimiento del hombre no están todavía maduros para que un solo hombre haga una síntesis. Aunque la colaboración que tiene Moren es impresionante y digamos que las computadoras del mundo trabajan para él, sin embargo el rumiaje de todos los datos no está maduro. Por esto es muy difícil de leer. Sin embargo es un preanuncio, una profecía de lo que seguramente dentro de cuatro, cinco, diez años aparecerá ya en el mundo. Unos libros de síntesis total, total, del saber humano pero en todos los cantos. Digo que Moren es la puerta abierta de que al lado la ventana sobre el paisaje te va enseñando cosas y les va atando con un hilo cada una de forma que cobran sentido. volvamos a lo nuestro si es verdad que todo tiene sentido desde el hombre y que el hombre es el intérprete de las cosas tiene una pregunta otra vez la de Sócrates y si el hombre no sabe que él es el hilo que une las cosas es el que da hermandad a las cosas y contemporaneidad a las cosas somos contemporáneos de las estrellas somos contemporáneos de la creación del mundo evidentemente si está dentro de nosotros y sigue en nosotros la creación del mundo somos contemporáneos del paraíso terrenal ya hemos estado todos dentro y lo seguimos estando y somos contemporáneos de la humanidad dentro de un millón de años si subsiste somos contemporáneos no solamente responsables convivimos con ellos todo con nosotros pregunta si el hombre no sabe esto no es la vida si el hombre se empeña en seguir correteando por ahí fuera sin venirse jamás a su interior que sentido tienen las cosas si el que las tiene que dar sentido no se lo sabe dar si el hombre es la medida de las cosas y las cosas no tienen sentido sin el hombre un hombre vacío que sentido da a las cosas y otra pregunta y un mundo lleno de cosas pero habitado por hombres vacíos que sentido tendrá este mundo cuando entremos a estudiar Eric Fromm y estudiemos el ser y el tener veremos que campos se abren actualmente palpitantemente en este momento a esta consideración del ser y el tener del hombre que tiene mucho y es poco del hombre que tiene un mundo lleno y un interior vacío del hombre que se dedica a conquistar el mundo y la luna y Marte y Saturno y sin embargo tiene interiormente dentro de sí sus galaxias perdidas y deslavacidas sería la gran desgracia no sería es es el mundo no funciona y las cosas están todas pero desorbitadas porque la órbita la línea que les da sentido es el hombre no se entera no es que el hombre es mal el hombre es vacío no es que el hombre es se ha propuesto ser es que no se ha propuesto no es que el mal es que el hombre se mete hasta el interior de las cosas hasta la indivisibilidad de las cosas átomos en riego el átomo es el indivisible se mete hasta lo indivisible de las cosas no es este el pecado del hombre es que el hombre no se mete ni siquiera en el sótano de su interior por esto Sócrates y termina esta primera parte cuando hablaba del hombre que se debe conocer conocete a ti mismo añadía y esta añadidura fue comentada por un español y cordobés además Sénega decía Sócrates decía el que se conoce así y se tiene en la mano el que tiene la brida de su corcel en su mano de su corcel en su mano es mejor y mayor que el dominador de ciudades la frase de Sócrates es muy conocida y Sénega añadía comentando muy bien con la luz de Córdoba es que es más el que lograra dominar el mundo entero con todas sus ciudades y arrasar todas las ciudadelas y murallas defensivas de ciudades haría menos que aquel que sabe entrar dignamente en su interior y guardarlo bien esto hace dos mil años que está hecho y donde está nada se pierde en todo caso todo cambia no se pierde nada esto está está flotando en el aire lo que faltan son antenas para captarlo pero están las ondas está dicho y es verdad sintetizemos pues esta primera parte de la mano de Sócrates nos hemos enterado que el hombre es digno de ser conocido vale la pena conocerse he dicho de otra manera que vale tanto la pena que conociéndolo todo sin conocerse a sí mismo no se conoce nada porque todo tiene sentido dentro de uno mismo es posible que esta sea la desgracia del hombre actual lo sabe todo de todo y no sabe nada de sí esto basta para ser el inconsolable desgraciado de todos los siglos y el hombre que sea capaz de saberlo todo sin saber nada o sabiendo poco de sí o menos todavía saber todo de todo y saber de sí menos que lo que sabe de todo esto no es peligrosísimo porque puede hacer que todo se vuelva contra sí también lo hemos de ver a lo largo del curso quizá estamos padeciendo esto el terror de los átomos que tenemos y la monstruosidad de la conflagración del mundo del planeta en dos potencias que se defienden a través de de cápsulas de puntas atómicas no es más de esto el miedo a lo que podemos hacer es lo que nos defiende se puede decir pero si algún historiador dentro de mil años pudiera decir el siglo XX era un siglo ocurrido lo que les evitó autodestruirse fue el miedo señala vergüenza pero es que es así es el miedo si no hubieran miedo nos autodestruiríamos alguien lanzaría bombas que nos matarían ¿esto qué significa? significa que lo de ahí fuera tiene más fuerza que lo de ahí dentro el hombre no tiene entendimiento suficiente para manejar su propia construcción igual que el niño al niño le pones una escopeta en las manos no porque la escopeta no sea buena es muy buena pero el niño tiene menos conocimiento que poder destructor la escopeta no lo puede el hombre de hoy tiene menos conocimiento que poder destructor su propia obra y no la puede manejar la obra se vuelve contra sí esto lo hemos de ver largamente lo digo solamente para concluir esta parte la obra se vuelve contra sí no porque la obra sea mala no es que la escopeta sea mala es que el niño es demasiado pequeño no estamos en peligro porque hemos inventado el dominio del átomo estamos en peligro porque no sabemos ahora manejar el átomo en favor nuestro en otras palabras que en el exterior hay una fuerza mayor que la que tenemos en el interior que es la gracia del hombre es contra protagoras para los hombres del siglo XX la medida es el átomo el terror al átomo esto los tiene en brida no es el contrario el hombre el hombre es el que tiene en brida el átomo y no al revés el átomo hará lo que el hombre quiera debe hacer lo que el hombre quiera pero no el hombre debe hacer lo que el átomo quiera que es lo que estamos haciendo estamos haciendo lo que quiere el átomo el que tenga más átomos nos hace bailar al son de su laita creo que así hemos visto pues cuál es el sentido de la conquista de sí mismo el hombre que conquista ahí fuera como Alejandro Magno Ciudades hasta el lindo y no domina su propio interior es un pobre que no dominamos nuestro propio interior en el mundo de hoy es claro puesto que no solamente estamos en poder del átomo sino que estamos en poder de cualquier adveneriza situación el humor nos hace perder los estribos la impaciencia la inseguridad una palabra bien o mal dicha cualquier cosa nos hace salir de nosotros mismos porque no estamos dentro no estamos en la fortaleza vamos al segundo punto decíamos con Sócrates que además el hombre merece ser conocido pero he dicho al principio que no es su africión el hombre que lleva pongamos dos millones de años correteando le sigue encontrando gusto al correte y no se viene fácilmente para él conocete a ti mismo es algo que debe decirse en serio porque el hombre encuentra tanta maravilla en el exterior y la alma y encuentra tan apasionante dedicarse al correte que no siente la tentación pero es que Sócrates sabía más y los escuelos te añadieron es que aquí hay un círculo de cienso vamos a ver la humanidad y es que el hombre cuanto más lejos está de sí más camino tiene que hacer para venirse para acá que te lo diga también el hombre cuanto más se dedica a corretear fuera de casa cuanto más se aleja de casa más pedazas tienen volver porque saben que le esperan días de camino meses de camino esto es peligrosísimo el hombre que no tiene costumbre de venirse a sí cada vez pierde más la costumbre de venirse a sí y un hombre que esté distraído de sí hace tres, cuatro quinientos años es claro que tiene un camino de vuelta de quinientos años la leche iscarense quejaba de que en el renacimiento empezó el éxodo del hombre de sí y sin que le hizo el hombre está en la luna y está en saturno casi es terriblemente difícil como además la aventura distrae y gusta y consuela nos consolamos con la aventura del exterior y nos morimos de viejos sin haber bajado nunca candil en mano en la bodega del mundo y esto tiene al mundo en los pacientes en los pacientes porque el mundo se pasa le he dicho ya que el hombre hasta hoy esperemos que hoy ya no sea así hasta hoy no ha tenido más que un camino que le haga volver a sí mismo y es la tensión la crisis el hombre se encuentra muy bien en la luna si estalla la luna rápidamente volverá si puede el hombre se encuentra muy bien en la geografía del mundo digamos en la hermosa ecología del mundo y en el mar hoy el hombre no ha ido para dentro de sí sino gracias a las sacudidas espirituales estamos en un momento de la humanidad en que el humanismo del que estamos hablando tenga ya atractivos suficientes como para que el hombre sin que esté cansado ni atemorizado fuera se dedique a la hermosa aventura de venirse para adentro hay síntomas de que sí el hombre pero hemos de hablar de él ahora en otro sentido el hombre quien los cuatro mil millones que estamos en casa es que el hombre desde que apareció en la tierra ha ido pensando por por vértices y el está ahí en el siglo pasado decía que la historia la hacen los jefes solo las personalidades por esto no nos engañaban demasiado nuestros profesores cuando nos obligaban a aprender las listas de los reyes godos estos son los que hacen historia los reyes los demás no hacen historia y ha sido verdad desgraciadamente la masa humana ha hecho historia una que otra vez pero como masa ahora el hombre como hombre el hombre persona aislado ha hecho historia cuando ha llegado a las cumbres el otro día pintábamos la cordillera del pensamiento humano y veíamos que las cúspides del pensamiento están sostenidas aupadas por el atlas por el gran gigante que es la masa todos estamos sosteniendo sobre nuestros hombros los diez o quince grandes pensadores de la humanidad sin nosotros ellos no pensarían evidentemente ¿de qué hombre estamos hablando pues? del que está en la cúspide de la montaña de aquel que todos aupamos para que piense por nosotros o estamos ya emergiendo la mayoría de los hombres digamos la línea el frente la horizontal está emergiendo ya de forma que la cordillera no son cúspides sino que es una presión igualada de una línea de frente que va empujando hacia arriba el pensamiento es el hombre el que piensa en masa no lo podemos decir los cuatro mil millones de habitantes de la tierra no están pensando a una altura de hombre esto es claro es una tarea que habrá que lograr después pero evidentemente que en este momento en la humanidad están pensando más hombres que en toda la historia de la humanidad eso es claro y además con infinita ventaja basta leer a Alvin Toffler en el shock del futuro para darse cuenta eso es bien claro toda la humanidad antes de nosotros toda junta dos millones de humanos dos millones de historia de años de humanos no han engendrado todos juntos las cabezas pensantes que en este momento están pensando en la tierra jamás y además la cantidad de pensamiento elaborada por toda la humanidad en dos millones de años no alcanza el pensamiento de uno solo de nuestros sabios eso nos dice en qué situación estamos jamás sucedieron las cosas eso es y no es no es optimismo más bien más bien aprendamos a ver el contraluz siempre de las cosas más bien es pesimismo ¿cómo? si esto es así seguimos tan desgraciados claro en un mundo que no piensa que los tortazos sean impresionantes se explica pero en un mundo que piensa como nunca que nos demos los tortazos que nos damos no se explica nos explica si algo elemental muy elemental no está fallando en otras palabras seamos pesimistas ahora hay que admirar con todo el corazón a nuestros abuelos que siendo tan tontos vivían tan bien porque nosotros que somos tan inmensamente listos vivimos muy mal seamos pesimistas ahora claro ¿qué está fallando en la humanidad? ¿qué estamos descubriendo al venir dentro de nosotros mismos de los caminos de la luna o de Marte y darnos cuenta de que esto está lleno de bajos está por no sé por asfaltar toda la carretera de la humanidad y del interior del hombre asentemos pues que hasta hoy el hombre si no ha tenido crisis no ha vuelto a casa hoy la crisis es monstruosa Spengler del cual hablaremos también dijo ya al final de la primera guerra europea y Toynbee del que he traído un pequeño libro hoy El caminar de las ciudades nos ha demostrado hace pocos años Toynbee murió como saben hace un poco tiempo que es posible que estemos asistiendo a la crisis mayor de la humanidad no en el sentido comparativo de una por una sino de todas con una posiblemente todas las crisis de todos los hombres de toda la historia del mundo juntas no dan la medida de nuestra crisis jamás sucedió no un día en toda la humanidad y su historia lo que está sucediendo hoy estamos viviendo una crisis radical como él pintaba aquellas curvas que pintaremos un día de tesis antítesis y síntesis por trilogías ahora estamos al final no de una trilogía sino de una trilogía de trilogías o sea tres por tres por tres el cubo se terminó por tanto si antes se podía decir cuando esto haga crisis vendrá la antítesis o la síntesis y se preveía más o menos por lo menos a posterior todo el mundo sabe que cuando cayó el imperio romano iba a nacer ahora sabemos la edad media y que tendría unas constantes que se podían haber predicho si el hombre del final del imperio romano hubiese sido tan listo como nosotros y era nuestro padre no se predijo pero se puede entrever en cambio hoy como estamos al final de todo un ciclo de ciclos si esto hace crisis y se rompe nadie puede predecir por donde saldrá el hombre que se escape o la humanidad que se escape de la convulsión de la crisis que posiblemente no será ninguna convulsión mundial o un resquebrajamiento de la humanidad entera sino que será una crisis lo vamos a decir ya no del mundo sino del alma del hombre lo que se va a romper esta vez por primera vez será el ser del hombre a romper no significa que se muera a romper no significa a sacudirse en los cimientos hasta ahora se han sacudido mundos culturas como dice Toynvi ahora se sacude el ser del hombre si el hombre por tanto al final de sacudidas externas a él claro porque vivía en el exterior tuvo la osadía y la valentía de venirse para acá y estudiarse de vez en cuando quizá fugazmente hoy cuando las rajas del terremoto del sismo están sacudiendo el ser del hombre el hombre ya no puede irse de algo para refugiarse en sí y pensar en sí es que en su ser que se rompe ha de pensar su propio ser lo escribió también Ortega y un amuno lo predijo también es el serse lo que se sacude en este momento la crisis pues si ha tenido la ventaja siempre en la historia de agarrar al hombre y devolverle al redil de su interior ahora siendo la crisis elemental y fundamental posiblemente estamos en vísperas de que el hombre se encuentre confrontado consigo mismo por primera vez en su propio ser no por lo que pase fuera sino por lo que pase dentro y es claro que aquí sí que Darwin tenía razón sobrevivirá el mejor la lucha por la vida los que no estén preparados pero cuidado cada uno está pensando en sí bien no hablamos de eso ah yo estaré preparado no no los que no estén preparados no son el hombre individual sin más que esto sería poco importante en realidad no no aquellas formas de vida aquellas concepciones del mundo aquellas actuaciones que no estén preparadas para la sacudida y no tengan respuesta ya en general no sobrevivirán por tanto hay cosas que queremos entrañablemente que ciertamente no sobrevivirán a la sacudida que ya está sacudiendo nuestro subsuelo no sobrevivirán sobrevivirán las mejor preparadas las demás sucumbirán como ha pasado siempre en toda la evolución en este momento la evolución no es de no sé de animal contra animal o de hombre contra animal ni siquiera de hombre contra hombre son conceptos del hombre el ser mismo del hombre lo que se está jugando y si el hombre a través de crisis ha llegado a explicaciones del hombre que hemos de ver a lo largo del año hagamos ahora un una pequeña síntesis de lo que el pensamiento actual nos obliga a pensar si el hombre a través de crisis y sacudidas ha llegado a por lo menos pergeñar y banar unas grandes ideas de su ser y de la humanidad en el momento de esta gran sacudida que ya sentimos todos ¿qué es lo que se intuye del ser del hombre? repito que luego lo veremos muy detalladamente a lo largo de las otras lecciones ¿qué es lo que se intuye del ser del hombre? ante todo bueno debemos notar bien que el hombre no acaba de enterarse de que está la sacudida que las soluciones que está imaginando son inferiores a la sacudida el edificio se resquebraja y le ponemos un un hierro y lo grapamos lo atamos lo cosemos un poco como se hace hoy pero es que la sacudida que venga dentro de un rato se cargará ya los dos últimos pisos y los hierros que le hayas puesto lo digo por ejemplo con las convulsiones que hay en la cuestión monetaria en la banca la economía internacional la política internacional lo que pueden hacer los políticos los economistas es poner parches a la situación no la van a arreglar no la van a arreglar no, no seamos pesimistas no la van a arreglar gracias a Dios que no la van a arreglar bueno lo malo sería que la arreglaran porque saben lo que pasaría si la arreglaran respiraríamos y salríamos a correr fuera enseguida claro no, no la arreglaran no tiene arreglo gracias a Dios y hay que entenderlo y no se deben engañar evidentemente aquellas gentes que todavía no piensan así se empeñan y hay que hacerlo esta noche hemos de dormir en casa por lo menos que nos pongan una palanca o un parche que la sostenga claro pero que sepamos que las soluciones que nos den son de tránsito son para pasar esta noche un año más o tres años más pero no más el sistema económico no funciona el político tampoco el capitalista tampoco y el marxista tampoco estoy citando de nuevo filosof que han estado de moda hasta ahora no hay salida filosófica difícil esto se hunde y se hunde definitivamente definitivamente porque lo que se hunde no es el mundo sino el eje del mundo que soy yo el hombre es la medida de las cosas la interpretación del mundo que es lo que interesa para nosotros esta es la que se hunde por tanto no hay parche posible hasta que la sacudida no pase y volvamos a poder por primera vez edificar cosas nuevas sobre territorio nuevo la solución no viene es todo provisional lo que se nos ofrece conviene que lo sepamos no estoy hablando contra nadie otra vez estoy hablando contra por el favor de la humanidad de la masa es tonto y superficial hablar de políticos yo me acuerdo que Heidegger cuando salía la política siempre cortaba ¿qué es la política? es como si me dices oiga el este callo que me duele en el pie puede ser la solución del problema del mundo es lo mismo que hablar de política la política la economía el comportamiento humano actual es una pequeñez alrededor de lo que está pasando todos los políticos juntos no tienen solución para el problema es más grande ahora es lo que queremos preguntar ah de manera que el problema que tenemos es más grande que las soluciones que nos ofrezcan y esto es de locos de locos no no ahí está la grandeza otra vez el problema que tenemos es tan grande que todas las soluciones que nos ofrezcan son mentirosas esto es claro he hablado de los átomos dicen no no tengas miedo si Rusia y Norteamérica están equiparadas en cabezas nucleares no se pueden disparar es una solución no no tengas miedo según de la banca catalana el banco central lo arregla es solución no no tengas miedo según de UCD los nacionalistas lo arreglarán es solución esto es son marches no hay solución es mentira la solución digo que hay que aceptarla porque hemos de dormir esta noche en casa y esto nos apuntaba a la casa evidentemente pero no nos durmamos sobre esto porque dormirse es otra vez evitarse entrar dentro de si que es lo que quiere la situación actual volvamos al tema pues como puede suceder que el hombre tenga un problema en este momento y no tenga fuera soluciones capaces o lo que hemos dicho cuidado que toda solución que nos ofrezcan es mentira es provisional si la ofrecen como definitiva es mentira no es solución que está pasando resulta que el problema es más grande que las soluciones el hombre es un ser desamparado entonces si las soluciones son más pequeñas que el problema todo lo que hagamos es inútil decía Sartre el hombre es una pasión inútil ¿te enteras? nos dedicamos a atormentarnos inútilmente porque los problemas son más grandes que las soluciones si se inútil no se inútil no se inútil lo único que pasa que el hombre no tiene problemas no tiene soluciones para los problemas que le aquejan porque todavía no ha entrado en la bodega donde están las soluciones que es él mismo mientras el hombre sea un alienado de sí un correteador un transfuga un exiliado de su ser este hombre creará en su ser abandonado más hierbajos que las máquinas de segar que pueda crear evidentemente eso está sucediendo estamos creando por dentro más problemas que la técnica que tenemos fuera para resolverlos con lo cual he dicho lo desarro entonces es una pasión inútil ¿por qué nos dedicamos a atormentarnos si al final vendrá el cataclismo y nos come a todos? no no porque la solución está como acabo de decir el hombre está tan asediado tan acosado por los problemas y repito y si no bastan los que tenemos vendrán más grandes porque es evidente que estamos en un final de cultura los problemas nos asediarán nos atormentarán constantemente implacablemente hasta que alguien o algunos se atrevan a decir pues vamos a buscar soluciones en el hombre que es la medida de las cosas también de los problemas también de los problemas no lo habíamos dicho todavía estos problemas horrorosos que tenemos fuera tienen una medida y somos nosotros nosotros somos la medida de los problemas al crearlos y al resolverlos porque protagoras que sabía mucho decía una segunda parte que no he dicho el hombre es la medida de todas las cosas en las que son para que sean y en las que no son para que no sean eso es pensar en griego que es pensar sí, sí entonces la medida de las cosas es la medida que el hombre tiene que su propio ser para las cosas que crea y para los problemas que crea pero como los problemas que tenemos por ahí son de dimensión humana solamente la dimensión humana los puede resolver y aquí que soluciones que no sean volver al hombre y potenciar al hombre son mentirosas son transitorias dormiremos en casa pero la casa seguirá rota y un día se caerá cerremos pues esta segunda parte y vamos a descansar un poquito que he querido decir en la segunda parte sé que es difícil retener lo que estamos diciendo y sobre todo tomar apuntes no tengan miedo porque como esto todavía vendrá dicho tres o cuatro veces desde otros ángulos de pensamiento de otros autores será más fácil aclararlo después en la segunda parte hemos dicho que el momento actual es tan apasionante y aterrador al mismo tiempo que no le permite ya más al hombre dedicarse a corretear fuera de casa todo fuera se nos vuelve enemigo son animales que nos acosan hemos de guarecernos en la casa como el hombre primitivo y en la casa al amor de la lumbre serenamente hemos de discutir nuestros problemas y estos problemas encuentran respuesta desde dentro de nosotros el hombre ha de bajar dentro de sí Freud del cual hablaremos también decía que el hombre tiene tres partes el ello el yo y el super yo Freud está superado pero como método de trabajo va muy bien va muy bien y es muy útil todavía y decía que el yo que es el consciente del hombre es el más pequeño de los tres el super yo que son las sobreestructuras la religión la civilización la técnica todo está por encima pero por debajo del hombre inmensamente mayor que el consciente es el subconsciente la bodega el hombre tiene un piso en el que vive que es un piscito y debajo del piso hay unas bodegas que son inmensas y esas bodegas el hombre no las visita jamás lo decía Freud que murió el año en 1939 pero usted la repercusión de Sócrates el hombre nunca baja a su bodega no se conoce Freud dice el hombre tiene horror a su bodega claro como hace el hombre vive en su piso lleno de luz lleno de alegría calefacción su tocadiscos su música en el piso se encuentra el ambiente que para que quiere bajar a la bodega y como no baja nunca en la bodega viven ratas que en arañas arañas polvo claro y el hombre de arriba es feliz y no sabe que ahí dentro se está creando cada día que pasa peor se está complicando la bodega sucede que a veces la bodega se carga tanto como no la visita nunca que los animales de abajo empujan para arriba y la trampa la puerta de trampa del piso se abre y de noche cuando el hombre duerme el consciente duerme y el subconsciente suben las ratas las arañas las telarañas invaden el consciente y el hombre se despierta loco claro loco porque el subconsciente le ha invadido y esto pasa de noche pero de noche de consciencia que nos pasa a todos los ataques de locura ramos ramas de locura que tenemos son subconsciente que sube no sabes por qué mata si no sabes por qué el subconsciente que te ha invadido ¿sabes cuándo invaden? cuando las ratas son tantas abajo que no caben entonces te invaden el piso de arriba evidentemente el hombre lo que tiene que hacer es bajar y conocer todos sus entresijos sus bodegas y al conocerlas con maravilla se da cuenta de que el hombre es realmente la medida de las cosas el hombre es tan grande que no caben no cabe él en las cosas que todas las cosas caben en él y que encima queda lugar para más cosas que todavía no son con esto hemos terminado la primera parte luego en la segunda explicaré los términos que tienen en el programa para que queden claros y así podremos entrar ya en la tercera lección el próximo día dentro de 15 días que ya estudiaremos autores concretos muchas gracias por la atención hasta dentro de 10 minutos la última fase de esta lección en el diálogo del tiempo de recreo me he dado cuenta de que todavía quedan muchas palabras por aclarar espero que a lo largo del año las vaya aclarando porque no todas se pueden aclarar en el primer día con ello estamos demostrando la importancia de las palabras yo creo que si al final del curso hemos logrado tener 25 o 30 palabras bien claras hemos hecho un buen curso por otra parte después de esta última parte de la lección haremos el diálogo como habrá un moderador yo suplico que cada uno se atenga a la moderación y que nadie hable sin tener el micro delante así se entera todo el mundo pero que no tenga miedo nadie a hablar puesto que como acabo de decir el diálogo el intercambio de palabras aclara muchas situaciones palabras e incluso expresiones o proposiciones que se hayan hecho durante la clase una cosa que quiero aclarar también creo que la dije el primer día y es el tema de la bibliografía no doy bibliografía esencial digamos general para el curso porque me atrevo a decirlo no existe con lo cual he dicho una cosa que no exista bibliografía sobre el humanismo que es el hombre que ha hecho en dos mil años hay bibliografía sobre los animales sobre las plantas sobre las estrellas sobre el hombre no la hay no no es tan feo el pecado no hay una bibliografía sobre la antropología o sobre el humanismo en el sentido actual del humanismo completa no la hay por esto el humanismo se está haciendo en este momento en toda Europa a base de retazos de recortes de este es el problema de todo aquello que constituye actualmente el saber del hombre creo que he dicho de paso desde una mañana que el saber del hombre no es todavía amontonable en un solo saber ni en una síntesis Moren se vuelve loco para hacer pequeña síntesis de mucha categoría sobre el saber por tanto una antropología o un estudio del humanismo completo no existe a través de los capítulos que vendrán cuando estudiamos diferentes autores del humanismo hay crisis que verán esos autores y su bibliografía es clara lo que se haré en cada capítulo es dar la bibliografía del capítulo como lo estoy haciendo hoy Edgar Moren por ejemplo he citado a Toynvi que no sé a aquellos que nos lleguen a la pizarra Edgar Moren sí es un nombre que vale la pena de aprenderlo bien porque es el maestro en París del estudio sobre el humanismo sintético o sea de acarreo de materiales no acabado de digerir pero por lo menos a disposición ya del lector Edgar Moren después he citado a Toynvi el último historiador de las culturas que hemos tenido en el mundo igualmente como yo hace unos años hablaba los sábados me estoy recordando en la BBC y hablaba todo el mundo lo escuchaba porque tenía una visión de las culturas que nadie ha logrado alcanzar también de síntesis el libro que he traído es el caminar de las ciudades o ciudades en marcha que se puede leer muy bien aun cuando su obra fundamental es el estudio de la historia la historia de la historia que dura que duró en su edición en su edición en 18 de septiembre en 21 volúmenes un estudio de la historia pero él mismo se dio cuenta de que ello era intragable entonces lo resumió en un solo volumen que existe también en español que se tutela un estudio de la historia un volumen resumido vale la pena leerlo porque es el sabio y monstruo de este saber de civilizaciones y culturas aquí por tanto la bibliografía para estas introducciones que estamos haciendo he traído bien un ejemplo del caso de Levi Strauss aquí todo el mundo conocemos filólogos todo el mundo aquí el libro es el tercer mundo que se estudió sobre él sobre su opinión del nacimiento del habla y de la constitución del hablar humano como antropológico y humanístico hoy le citaré ahora de paso solamente vale la pena de leerlo a Levi Strauss le conoce todo el mundo hay que conocer lo que pasa es que Levi Strauss es difícil de entender no por su síntesis sino por su traducción de la historia del hombre y del aparecer del hombre como construido sobre el lenguaje no tanto sobre el constructor del lenguaje cuanto como construido sobre el lenguaje y luego este librito que es de oro carta sobre el humanismo de Martin Heidegger al cual citaremos al cual estudiaremos en una lección a Heidegger que ha sido hasta ahora el maestro del humanismo europeo que en estos momentos como he dicho se debate en la inmensa tarea de reunir a través de de computers de computadoras todo el saber almacenarlo todo el saber de la humanidad todo lo que es saber de la humanidad y sacar una visión del hombre y una una tesis sobre el comportamiento del hombre a través de lo que él hace y sabe esta es la bibliografía que aconsejo hoy vamos a terminar la lección en esta segunda parte si tienen el programa adelante me gusta hacerlo a través del programa y así es fácil retener lo que hemos dicho antes de todo el programa empieza hablando del orgullo del saber adres el saber es orgulloso cuando es saber de cosas y no es saber de saber orgulloso siempre es una palabra mala incluso para los griegos los griegos llaman al orgullo hubris desafío a los dioses el orgullo siempre es un desafío y es un desafío no tanto porque desafía al de arriba desde abajo cuanto porque es un desafío desde la ignorancia lo que resulta lo que resulta desafiante al grande del pequeño es la pequeñez está claro por tanto lo que le molesta al de arriba del de abajo no es el de abajo es la pequeñez del de abajo por tanto el orgullo del saber solamente es posible cuando el saber es un saber disperso el hombre se envalentona desafía a los dioses cuando sabe tanto que cree saberlo todo en cambio no desafía cuando el hombre sabe tanto que se da cuenta de que lo que hay que saber es más que lo que sabe y por tanto lo sabe entonces no es sobre ser las que era un buen poeta nuestro decía que es antiguo el zote y humilde el sal esto quiero decir si llegamos a saber tanto que creemos saberlo todo no sabemos saber y al no saber saber nos hacemos orgullosos porque el saber de todo saber es saber que no se sabe nada decía Sócrates que hoy es el maestro segundo la omnipotencia de la técnica ¿qué significa omnipotencia de la técnica? que la técnica es omnipotente sí la técnica es omnipotente lo puede todo incluso matar al que la hizo como ustedes ven es irónico el hombre desde desde el nacimiento pero pongamos dos ejemplos desde la enciclopedia francés de 1751 y desde finales del siglo pasado 1880 se ha creído que lo sabe todo racionalismo o sea que la razón puede abarcar todo ser y eso todavía lo sufrimos y lo padecemos porque el hombre ha llegado a creer tanto que la razón lo puede saber todo que saca la consecuencia entonces lo que no puedo saber es que no es nada yo no puedo saber todo lo que no puedo saber es nada y el hombre tan claramente como los niños de 15 años yo no creo en tal cosa ¿por qué? porque no la sabe porque no la ha estudiado no la sabe es curiosa la reacción entonces estaba diciendo que la técnica que la técnica se hace omnipotente tan omnipotente que puede más que es un creador que es el hombre cuando esta técnica es desorbitada está fuera del hombre y no dentro del hombre o se mueve fuera del hombre y no dentro del hombre así pues el hombre ha creído que lo puede saber todo racionalismo y que por tanto lo que él no sabe no es nada porque lo puede saber todo y segundo desde el siglo pasado lo puede todo no lo puede saber sino lo puede todo y que lo que no puede es que no es nada ¿verdad? de aquí a la negación digamos de Dios al cual tendremos que estudiar Dios es precisamente bueno este es otro tema Dios es precisamente lo que el hombre no sabe ¿verdad? a las veces se ha dicho no es verdad Dios no es lo que el hombre no sabe y Dios no es lo que el hombre no puede porque entonces el hombre cuanto menos puede más creería en Dios que en la humildad primitiva o en el hombre primitivo actual es así y